Metafísica de la cocina, de John Jairo Junieles Dios tiene una falda de cayenas estampadas, el cabello recogido con un peine, en su mano una cuchara como la vara de Moisés, para separar el turbio espejo de la sopa. Ha llegado el hambre al altar del cuchillo, el melodrama de las cebollas donde un fuego rincoroso dicta su sentencia en el culo de las ollas. Los comensales sueñan el ábaco de los fríjoles, los panes y su corazón de nube arrancada, udas profanos frotando sus barrigas como lámparas de géneros, el día y su apetito de panes y nalgas, los codos en su mantel, el oro reposado de las frutas, la plata mojada de los peces, los huevos de las aves prefigurando la forma oculta del universo, el ayuno de la tribu ha terminado, el exilio de los incisivos y se impone el imperio de la salida, la barbaridad de los dedos como pezones. Comemos y reímos entre ángeles, con el alma al borde de ese plato, olvidando que el tiempo y el azar también nos devoren. Los relojes siguen midiendo el ajo y su estatura en este santuario donde la grasa será un epifanio en el dorso de las manos. Gracias.